El reconocimiento de un realizador, un documentalista y aún en nuestro propio país, en Argentina, se le ha dado el lugar que le corresponde. Su obra casi la mayor parte tiene que ver con la realidad social de la Argentina en los años 60 y 70 en un momento en que había movimientos cinematográficos políticos muy fuertes como el de Grupo de Cine de Liberación, con Solanas y Getino, Fernando y Solanas y todo Getino fundamentalmente. El Grupo de Cine de la Base, con... Mario Sol, totalmente. El Grupo de Cine. Sí, Enrique Juárez. Bueno. Y anteriormente el caso de Fernando Virri con la Escuela de Cine de Santa Fe y la llegada de Jorge al documental argentino de alguna manera estaba opacada por la presencia de este cine militante, político, de mucha presencia, de todo lo que tenía que ver con las discusiones de la época y su obra, que son más de 60 películas, quedó totalmente dejada de lado. Aún hoy pasa eso. Entonces, la verdad que les agradezco muchísimo que hayan hecho este trabajo y para nosotros, nosotros que hicimos la entrevista a Jorge del 2007, en la revista del 2007, a partir de eso fue un descubrimiento de una persona que además de haber visto su cine, fue descubrir la generosidad de una persona que se abría. La entrevista creo que nosotros participamos, trabajamos en el cuarto de un coordinador del archivo de la imagen documental, que depende del Instituto de Cine, de la Escuela de Cine, del archivo del Instituto de Cine, y hacemos estos trabajos, digamos, de entrevistas a los documentalistas sobre su pensamiento creador. Este fue nuestro primer trabajo. Y la verdad que hemos tenido entrevistas maravillosas con otros realizadores, pero el grado de generosidad para abrirse de Jorge no lo tuvo ninguno. Y entonces, eso yo creo que habla mucho de su versión. Y, bueno, lo que quería decir es que la muestra, fundamentalmente, él tiene una serie de documentales, de cortos, que tienen que ver con las costumbres en Argentina, y, pero es una mirada, según su biógrafa, Graciela Takkini, es una mirada que tiene que ver más con lo costumbrista. En el caso de sus películas de personajes, Jorge entabla una relación y un conocimiento de sus protagonistas que pocas veces uno lo ha visto en el cine.